Y cuando veníamos orando para este encuentro que se llama Expansión 2023, queríamos, como siempre, le ponemos un título, y la verdad que no lo teníamos, pero después de un tiempo empezamos a sentir una dirección de Dios en cuanto a entender que este año queríamos tener algo más con un sentido de misión, de envío, porque estamos preparándonos para todo lo que viene de aquí en adelante, y entendíamos esta palabra por esta causa, ¿no? Y creo que nos dio el testimonio a raíz de que yo también estaba escuchando otras cosas, y de pronto un día le dije a Adela, ya está, ya lo tengo, tengo el título, y bueno, creo que queremos darle este sentir de parte de Dios, y que no sean días solamente que vamos a tomar notas, que está bueno, sino que sentimos una dirección del Espíritu, que nos dejemos ministrar por lo que Dios traiga a nuestra vida. Porque Dios nos, yo creo que este es un cambio, es una temporada a la que Dios nos está introduciendo, y que realmente Dios nos quiere preparar para todo lo que viene de parte en cuanto a la asignación que tenemos como casa y como familia. A raíz también de lo que pasó estos días en Israel, nuestra nieta Julieta, que vive allí en Córdoba, tiene una amiga que va al colegio con ella, y ella es hija de Israelita, y fue seis meses a vivir a Tel Aviv. Y bueno, ella siempre está en contacto con, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre, Esteban. Paula. Se llama Paula. Y bueno, siempre están en contacto. Y el domingo, fue el 8 de octubre, empezó a recibir estas noticias de lo que estaba pasando en Israel, y a raíz también de la iglesia donde ellos se congregan ahí en Toma tu lugar, que hay una amiga de ellas también, que se casó con un chico que es argentino, pero que está allí. Entonces, creo que aparecieron en TN, en ese matrimonio, de todo lo que ellos, informando de lo que estaba pasando en Israel. Entonces, yo pensaba en esta palabra que nosotros tenemos por esta causa, y qué maravilloso que nosotros estamos en esta causa que es Cristo para nosotros, la razón de todo nuestro vivir. Y ella nos decía, Paula, vale, contaba a Julieta, y le decía, cuando yo llegué acá, lo primero que me hicieron hacer, porque a Julieta le decía, ¿no tenés miedo? Y sí, la verdad que estamos escuchando, viendo lo que estoy a kilómetros de lo que está pasando, estamos muy mal, o sea, con mucha preocupación. Y esto lo más triste es que nos agarró desprevenidos, porque no sonaron las alarmas, bueno, todo lo que ustedes ya saben, por tele, pero cuando yo llegué acá, lo primero que hice, al ser ciudadanos, lo primero que me hicieron hacer, es me mandaron al ejército. Y estuve 15 días, en una instrucción, dos meses, perdón, en una instrucción de lo que hay que hacer cuando hay un atentado, con simulacros, cómo usar esto, cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro. La verdad que, ni bien llegó, la mandaron a eso. Y ella nos decía, ¿y cómo están? Bueno, Israel, como todas las naciones que están allí, como lo mismo pasa en Ucrania, estamos preparados para la guerra. Nosotros sabemos que en algún momento tenemos que ir a la guerra. En algún momento vamos a tener que vestirnos de soldado y salir. Por supuesto que uno piensa, bueno, va a pasar mañana, va a pasar pasado, pero en la verdad estamos preparados para eso. No es como para nosotros, si hay una guerra, si el avión salimos, bueno, tal es así que los argentinos están saliendo y de diferentes países. Pero los que pertenecen a ese país no se van, se van a quedar ahí y están preparados para la guerra. Ahora, hay dos palabras que yo usé esta mañana en la oración que teníamos, es que estamos preparados y nos agarraron no preparados, desprevenidos. No estamos atentos. Y en ese momento fue cuando estos terroristas entraron e hicieron los estragos que hicieron. O sea, estaban preparados, pero en ese momento estaban descuidados. Y después, cuando llegó el momento de la guerra y salir, dijeron, estamos preparados para ir a pelear. Tal es así que un argentino que es descendiente de israelita, que es israelí, se fue porque él quiere luchar por su país. Entonces, teniendo un escenario como el que tenemos, el año pasado o el anteaño vinieron una chica que es de Ucrania y nos contaba, porque todos nosotros decimos, ¡uh, Ucrania, la guerra! Bueno, pero para nosotros los ucranianos sabíamos que en algún momento Rusia iba a invadir, íbamos a entrar en guerra. Estábamos preparados. Ellos tienen otra mentalidad. No es como la nuestra, que el soldado que escapa sirve para otra guerra. ¿No es cierto? Nosotros siempre estamos viviendo como zafo de esta. Pero en esas naciones ya nacen con esa impronta, con esa mentalidad. Desde chicos son educados. Y yo pensaba en nosotros, la iglesia del Señor, que la iglesia nació en un ámbito de conflicto, de hostilidad. ¿No es cierto? No nació en un tiempo donde todo está bien, sino que nació en un ambiente de hostilidad, de persecución y de todo. Y fue cuando la iglesia más creció y se expandió y llegaron a diferentes lugares que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, yo creo que Dios también nos está... No es que Dios quiere que haya esta guerra. Sabemos que los hombres, por su desobediencia y patatín, patatán, ya sabemos todo lo que pasa. Pero lo que me quedó pensando, y yo le decía, y Paula no tiene miedo porque es una jovencita, yo la conozco. Cuando he ido a Córdoba, a la casa de Evelina, está ahí. No, es que sí tiene miedo, tiene su temor, pero están preparados para ir a la guerra. Están preparados. Y yo creo que este es un tiempo, no para ir a la guerra, pero recién antes de empezar, veía el mapa que tenemos ahí, que hace muchos años, cuando comenzamos las misiones, un muchacho que ahora está con el Señor, Ricardo, lo hizo, y todos los que vienen acá lo ven en este mapa y me lo codician o me lo codicean, ¿cómo se dice? Y decía, ¡chuy, qué bárbaro! Bueno, lo hizo un muchacho, sabemos que era un artesano, un hermoso hermano que amamos y se fue con el Señor. Pero la verdad, y tiene todas las banderas de las naciones, ahora vamos a ponerle un título, pero qué importante es que vos creciste con una mentalidad de ver ese mapa, que no es un adorno, sino tiene toda una intencionalidad de que nosotros veamos las diferentes naciones de la Tierra y hagamos conciencia de que este Evangelio tiene y nació para que toda la Tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, hoy cantaron una canción M aquí, y creo que yo no les dije nada, pero esta palabra que quiero compartirles, que tiene más una intención devocional, es motivados por una misma causa. Y esa misma causa no está en la misma causa que el que tenés al lado, sino la misma causa que nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina, es Dios. ¿No? Qué maravilloso es saber que fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados por Dios, y nos hace partícipes de una naturaleza divina, de un propósito eterno, y que cada día nosotros podemos abrazar esta causa maravillosa que es llevar, que es manifestar esta vida gloriosa del Hijo de Dios. Y quería, cuando pensé en esta reunión, pensé en un texto que está en el libro de Isaías, en el capítulo 6, el versículo 1 al 8, y pensaba en la palabra, en dos palabras, misión y causa, aunque parecen muy parecidas, son muy parecidas, pero encontramos una diferencia entre una misión y una causa, aunque nosotros sabemos que son muy parecidas. La misión tiene que ver, para que sea algo rápido, define en nuestra vida el qué, el para quién, el cómo de las operaciones. En cuanto a niveles empresariales, define el qué, el para quién y el cómo, pero la causa es lo que representa el por qué, el por qué, o sea, el detrás de una acción, lo que subyace de una acción, es la motivación y es la razón subyacente de su existencia y refleja en nuestra vida lo que creemos, lo que nos apasiona, lo que nos moviliza. Yo veía el otro día, tenemos la suerte de ir a obtener la final allí en Río de Janeiro, y un boquense es capaz de gastarse 3.500 dólares para ir a ver un partido, por una causa, que es ver a su equipo levantar la copa o perder lo que sea, pero eso es lo que los moviliza, es una misión, será la misión, pero lo que sea, pero la causa es que va a gastar 3.500 dólares para estar quizás 4 días o 5 días en una nación para ver un partido. Tenemos una mujer, unos chicos que están en un país que está en guerra, que realmente están preparados para eso. Yo me pregunto en este tiempo si la iglesia, como iglesia, vamos a hablar localmente, aunque tiene que ver global, si estamos preparados para los desafíos que Dios, en las cuales Dios nos ha metido. Y esto lo quiero hablar, yo no quiero solamente hablar de iglesia global, quiero hablar en este día de lo que Dios nos ha llamado como cuerpo, como iglesia, en esta localidad o en diferentes lugares. Si realmente estamos viendo y entendiendo este desafío. Danina empezó hablando acerca de esto, de cómo está el mundo, de cómo está la situación, del escenario en el cual Dios nos ha puesto. Y tenemos como gozo y como alegría en nuestra vida de haber nacido en este tiempo. ¿Sí o no? Entonces, que podamos darle gracias. Ahora, yo creo que estamos frente a un escenario bastante complicado y si lo vemos a nivel ciudad, si lo vemos a nivel país y lo vemos a nivel de las naciones, de la tierra, podríamos hasta decir escatológicamente, estamos viendo lo que el Mateo nos cuenta, habrá guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, sequía, tenemos todo un escenario escatológicamente. Pero no estamos acá como a lo mejor algunos están pensando, bueno, que venga el Señor y que nos vamos nosotros, sino que nosotros entendemos que el Señor va a venir a buscar una iglesia victoriosa, una iglesia que expresa la vida del Hijo de Dios y que manifiesta esta realidad. No somos una generación que estamos escapando. Ahora, la pregunta que yo me hacía estos días, si realmente estamos preparados, a lo mejor nosotros creemos que estamos preparados. No sé, nunca fuiste a rendir un examen y dijiste, yo me preparé, pero cuando llegué ahí no sabía nada. Por eso, yo creo que estos son ámbitos, ambientes, momentos que debemos aprovecharlos porque sabemos que la preparación no tiene que ver con algo que nos puede dar mentalmente, sino es algo que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a partir con esta palabra que está escrita aquí en el libro de Isaías, capítulo 6, el versículo 1, y dice la palabra del Señor, a ver si lo anoté acá, Isaías 6, 1, y si ustedes nos pueden seguir, en el año que murió el rey Usías, dice la palabra, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra, digamos todos juntos, toda la tierra está llena de su gloria, lo decía recién Janina, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, entonces dije, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí, esto tocó mis labios, perdón, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, y después oí la voz del Señor que me decía, a quién enviaré y quién irá por nosotros, entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Quiero decirles, saber esto, que cuando usted lee este capítulo 6, es importante que vea el anterior y el anterior, en qué estaba Isaías, qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba pasando, va a encontrar que Isaías veía cómo la nación se perdía, los borrachos, vamos a ponerlo en lenguaje actual, borrachos, la prostitución, la decadencia que se estaba viviendo, y decía, hay, hay, y hablaba de los hay de Dios que venía, hay de esto, hay de aquello, pero el capítulo 6 es como que Dios lo agarra a Isaías y lo sube al nivel de él, lo saca de lo, vamos a decir, hablando en términos nuestros, de lo terrenal y lo levanta y lo lleva a otro lugar, lo lleva a un lugar totalmente diferente, y ahí ocurren cosas muy hermosas que las encontramos en la palabra de Dios, acerca, también lo encontramos en Isaías, cuando en el capítulo, perdón, en Apocalipsis, el capítulo 4, que después de ver la iglesia de la Odisea, de ver la iglesia de Misma, de Sardis, el Señor le dice a Juan, le dice, sube acá y te mostraré, y esto es muy interesante, porque muchas veces el escenario que nos toca vivir, el momento que nos toca vivir, nos hace perder la perspectiva eterna, la perspectiva de las cosas de Dios, y podemos entrar en guerras tribales, en guerras entre nosotros, y yo creo que no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a otra cosa, mucho más profunda, y dice la palabra de Dios, en el año que murió el rey Usías, Usías para Isaías no era cualquiera, era una persona que había gobernado durante muchos años, era un ícono para Israel, era una figura muy reconocida, o sea, que no era cualquier día, si lo dice es porque era importante, no voy a entrar en detalles, porque les dije que quiero hablarles más con el corazón, entonces, yo creo en primer lugar que no tiene que ver tanto, y tiene que ver los escenarios que nos toca vivir, pero tiene que ver en estos días es qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros, porque es muy probable que después de estos días, y no me remito solamente al 12, 13, 14 y 15, sino al tiempo de Dios, hay cosas que en nosotros van a suceder y que van a marcar un tiempo, por eso hemos tratado de, creemos que estos son días para disfrutarlos, también entre nosotros, pero no solamente decir, hola, qué tal, tomémonos mates, no, 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 sino que lo hagamos eso, pero también disfrutemos esta vida que tenemos en el Señor, porque Dios nos está preparando a la iglesia que va a ser altamente militante para manifestar la vida del Hijo de Dios en toda la tierra, entonces, lo primero que encontramos acá, y yo puse en primer lugar, porque acá podríamos juntar la palabra visión, misión y causa, y no voy a hablarles de la visión ni tampoco de la misión, pero sí entiendo que hay un llamamiento de Dios y cuando nosotros tenemos la verdadera visión, no la visión que yo puedo escribirles acá, no la visión que yo les puedo redactar, sino la única visión que absorbe y que consuma todas las cosas y que nos lleva a vivir en otra dimensión, es cuando nosotros tenemos en nuestra vida una visión del trono de Dios. Más allá de lo que él estaba pasando, yo no sé si a usted le pasa, pero me voy a contar lo que a veces a mí me pasa, no sé si esos días medios, donde usted anda medio, no sé si le pasó alguna vez, down, ¿no? Si anda medio bajo, si le ha pasado alguna vez bajoneado, ayer con Adela veníamos, porque cuando uno Dios le habla, le habla por todos lados y estábamos escuchando una canción de Diego Torre que sacó hace unos días y hablaba si me caigo me vuelvo a levantar y decía el sufrimiento y el amor me enseña, digo, pero este parece que lo sacó de la Biblia, ¿no? Pero muchas veces nosotros, y eso a veces son los días que somos más vulnerables para que Dios nos pueda hablar, no es que Dios no habla, es que a veces nosotros no tenemos el tiempo, andamos en el orgullo pleno que no escuchamos a nadie, pero son esos momentos donde Dios lo agarra a Isaías y le dice vení, vamos a subir un poquito, vamos a elevar la vara, vamos a ir más arriba y te voy a mostrar algo y yo creo que estos son días, déjeme que lo están grabando, yo no me estoy llevando por acá, pero son días donde el Espíritu de Dios te va a elevar, pero no elevar en cuanto a un rango terrenal, sino que Dios te quiere elevar para que tengas en estos días una visión también del trono de Dios, más allá que haya guerra en Ucrania, que Rusia se haya levantado, que Israel, que Líbano, que Arabia Saudita y todo lo que está pasando allí en Medio Oriente que nosotros no tenemos ni la menor idea porque tenemos que empezar a estudiar eso, ni estamos de uno ni del otro, pero si escuchaba un pastor que nos decía yo tengo hermanos que están de este lado de Israel y del lado de la franja de Gaza y tenemos gente en el Líbano y hermanos de Arabia Saudita que han conocido al Señor y estamos orando y no sabemos cómo orar. Son momentos dramáticos. Claro, que pasa en Israel a 800.000 kilómetros a nosotros ni nos toca ni lo olemos, solamente lo vemos por TV, pero yo creo que Dios nos está haciendo ver cosas para que podamos ver primeramente que Él está en su trono y es un trono de gracia, de autoridad, es un trono donde realmente la adoración no tiene que ver con una canción que la incluye, sino que tiene que ver con vidas rendidas. Número uno. Segundo, es un trono de autoridad al cual los tenemos que someter, pero no desde una base imponible, impuesta, sino generada por su amor en nuestra vida. Y tercero, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, es un trono de gracia. Y creo que Rodrigo hablaba, no sé quién hablaba hoy, de la confianza. Porque cuando los tiempos son tan así convulsionados como ni que hablar de Argentina, como escribía un periodista el otro día en La Nación, estamos en la era de la hiper, hiper incertidumbre. Hiper de economía, hiper incertidumbre. Entonces, son días muy movedizos, pero Dios está en su trono. Dios es un trono de autoridad, es un trono de adoración, de gente rendida, de gente que está postrada delante del Señor reconociéndolo como el Señor segundo autoridad y tercero, es un trono de confianza, donde podemos acercarnos confiadamente a este trono, no de culpa, sino en el amor de Dios para hallar el verdadero socorro, la verdadera oportunidad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber un pensamiento, cuando esa presión viene del mundo, cuando la presión viene del mundo, ciertas crisis internas que son características de diferentes maneras, ahora, si la presión viene de parte de Dios, viene para promovernos a algo nuevo. Y muchas veces nosotros tenemos que saber que hay cosas que Dios permite en nuestra vida porque nos quiere promocionar a un nuevo estadio espiritual. La palabra de Dios nos dice que Isaías, después de esta visión del trono, nunca más fue el mismo. Quizás la iglesia en este tiempo ha sido buena para diagnosticar, hemos sido buenos para criticar, pero no para convertirnos en una masa crítica de transformación, donde toda nuestra casa está exaltando, glorificando, rindiéndose al Señor, no quiero quedarme ahí. Entonces, tenemos que saber que cuando la presión viene del mundo, de las tinieblas, generalmente recurre al pasado, viene a través de personas que buscan que vos te achiques, que reduzcas tu vida, que venga la melancolía, que vengan cosas de esta tierra, pero cuando la presión viene de Dios es que Dios nos está llevando a otro nivel, Dios nos está mostrando otra cosa, Dios quiere en estos días mostrarte otra cosa. Yo no sé cómo llegaste a expansión, que ya vos llegaste con presiones de todos lados, de economía, presiones que te falta del dinero, que apenas ni siquiera pudiste pagar, que tenés miles de cosas del martes cuando empiecen todo el trabajo otra vez, presiones de todos lados. Eso es lo que nos propone este escenario, pero Dios nos trae acá, Dios nos trae no a este recinto, sino nos trae cada día a su trono para que desde la perspectiva eterna nosotros podamos ver. dice que cuando Isaías vio, vio que la tierra estaba llena ¿de quién? De su gloria, de su densidad, de su poder, de su hermosura. Y yo creo que estos son tiempos donde Satanás también nos quiere hacer volver atrás para que miremos el mundo con nostalgia, para que nos quedemos en un escenario totalmente de conflictos, sino que nos elevemos como iglesia y decir estamos preparados para este momento, para este tiempo, para esta hora. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Pero Dios lo sabe. Hoy escuchaba con Adela mientras caminábamos acerca de la carta de García que está en un podcast del pastor de Perú y él contaba que en el año 1900 cuando Cuba pidió la liberación quería ser libre no, en el año 1400 de España en el año 1900 quería ser libre de España pero tenía mucho miedo Cuba estaba bloqueado por España y no podía ser libre. Entonces quería ser libre y no podía y en Estados Unidos había un presidente que se llamaba McKinney y él buscó un soldado para que vaya porque le había pedido muchas veces ayuda a Estados Unidos pero Estados Unidos como era una nación que recién empezaba no tenían fuerza no tenían poderío naval y España tenía un poderío naval muy fuerte entonces dijimos no estamos preparados para enfrentar a España pero cuando ya se sintieron preparados hay que hacerle saber a García que era el presidente que era el que estaba al mando de todo en Cuba que ahora estamos preparados para ir entonces entonces había que no buscar el soldado Ryan habría que buscar un soldado que no me acuerdo el nombre y lo llamaron a este soldado y le dieron una carta y ni siquiera la leyó la guardó tenés que dársela a García en esa carta dice que estamos preparados para liberar a Cuba de España después lo agarró bueno pero bueno la cosa que estaban preparados lo agarraron a este soldado no le dijeron che anda por la calle derecha anda por allá tomate un colectivo tomate un avión no le dijeron no había barco no había whatsapp digo no había avión entonces este agarró y se fue primeramente cruzó bueno desde donde salió desde Washington llegó hasta hasta el límite y fue a a las Bahamas no no a Jamaica y se fue a Jamaica cruzó todo Jamaica caminando y llegó a las costas para ver desde ahí le quedaba Cuba y veía que estaban todos rodeados Cuba por los barcos entonces que hizo este hombre buscó esos barcos pesqueros esos barcos chiquitos y le dijo no me llevas a Cuba y él dijo no como te voy a llevar a Cuba sabés que Cuba está bloqueada están los españoles nos van a matar no importa vamos se subió a un barco y llegó a Cuba cuando llegó a Cuba entró a Cuba y dijo bueno ahora tengo que buscar al soldado tengo que buscar a García tengo que entregarle la carta y llegó y fue a un lugar y fue a otro lugar y fue a otro lugar otro regimiento otro lugar hasta que lo encontró a García y le dio la carta dicho todo esto lo más interesante de esta historia que no le dijo cómo lo iba a hacer sino que había un dicho un programa en una radio que hacía Mario Mactax que decía poné en marcha el camión que los melones se arreglan se acomodan solos muchas veces nosotros no podemos ir más allá de lo que hemos ido porque estamos buscando el cómo esto aquello el pasaje la plata el dinero el transporte la iglesia el amigo y el hermano Dios hoy nos está aquel profeta que en un momento decía hay de esta nación hay de aquello el Señor el Señor le dio el primer hay a él porque a veces no hemos ido más porque el problema no es Dios el problema somos nosotros y Dios a vos también te ha entregado una carta Dios nos ha entregado una carta que es la carta del Hijo de Dios somos una carta escrita de parte de Dios para las naciones de la tierra la causa de este soldado era que Cuba sea libre la causa la que te está moviendo esta misión que subyace una causa en tu vida y en mi vida es que nosotros podamos entregar este evangelio esta verdad y la pregunta es ¿nos vamos a quedar? estamos preparados bueno este soldado no preguntó si me va a acompañar alguno quien va a venir conmigo alguien va a venir conmigo por donde voy que camino tomo bueno busco ideas nosotros este es un tiempo hermanos donde Dios está movilizando las naciones y yo creo que Dios nos ha preparado y nos seguirá preparando y tendremos que seguir haciendo estas cosas pero no nos quedemos solamente con la preparación porque la preparación te prepara para enviarte a un lugar un avión cuando un avión sabe que un avión está muchas veces en la pista pero cuando se empieza a mover anda despacito después anda cada vez más fuerte y cada vez más fuerte toma vuelo y se levanta y sabe lo que hace un avión cuando viajas te vas a sentir un ruido guarda la rueda porque no piensa volver solamente va a ir hacia adelante y Dios está llevando una iglesia que está levantando vuelo pero no vuelo porque ahora es mejor porque es un avión sino que está elevada y no una elevación de orgullo sino que está mirando desde el trono no es como lo voy a hacer María dijo como no le dijo el Señor le dijo el Espíritu Santo nosotros con el diario del lunes lo sabemos el Espíritu Santo vendrá sobre ti uno de los grandes problemas nuestros son los cómo y Dios te ha entregado una carta Dios te ha entregado y te ha dado una responsabilidad ahora para seguir adelante desde dónde estoy viendo yo las cosas si la estoy viendo desde mi situación desde mis causas desde mis intereses desde mis problemas y encontramos por ahí hermano pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo pero tampoco sabe lo que yo estoy viviendo pero usted no sabe lo que él está viviendo a veces hermano te voy a decir algo muchas veces Dios no puede obrar porque decirle que está al lado sabes mucho deberías saber menos y obrar más entonces lo que tenemos que saber que el verdadero rey no muere y el verdadero rey siempre está atento por eso el Señor le aparece en un trono alto y sublime excelso elevado por encima de todos los tronos y trasciende sino no trasciende solamente porque sí sino porque domina y controla todas las cosas creo que estos días sea un momento donde puedas encontrarte en algún momento en esa sala en ese en ese ámbito de ver su gloria de ver su trono y de saber que ese trono nos lleva va a haber momento en estos días voy a ser profético va a haber momento que vas a estar rendido y eso será tu mayor adoración rendido esta mañana cantamos un coro con los varones eme aquí hoy te quiero para hacer tu voluntad déjame déjame besar tus pies no sé si lo escucharon alguna vez lo hemos cantado muchas veces que bueno es que también nosotros podamos encontrarnos en ese altar donde estamos rendidos al Señor ahora la visión con lo primero que va a tratar es con tu vida y habla podríamos decir del corazón o el alma como usted quiera llamarle pero primero Dios va a tratar con causas personales que no nos dejan ver el eterno propósito de Dios en este tiempo en su altar tus causas mueren no es como vos vas al juzgado como va mi causa mi juicio no hay nada se terminó todo porque todo está bajo el cuidado y la dirección del Señor segundo las causas que satisfacen nuestro corazón no le traen gozo al Padre dice Pablo hemos dicho venimos hablando muchos domingos y hablando de esto por esta causa yo te dejé en Creta para que corrijas nosotros no podemos andar en lo que Él preparó si todavía andamos en nuestras propias cosas Efesios 2.10 nos dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas todo lo que Dios ha preparado es para que vos y yo podamos andar en lo que Dios ha preparado por eso nosotros fuimos llamados a que podamos expresar el conocimiento de esta gloria lo que decía Janina nosotros creemos en esa densidad en esa gloria de Dios que opera en nuestra vida pero debemos conocer ese Dios de gloria ese Dios de gloria no es gloria a Dios tres gloria a Dios hermano gloria a Dios no, no, no eso no no se lleva a ningún lado sino que realmente ese peso de gloria está en nuestra vida la palabra de Dios dice que delante tuyo irá la justicia detrás y en tu retaguardia la gloria sabemos que nosotros muchas veces peleamos contra enemigos por eso es maravillosa a veces la batalla porque usted pelea con un enemigo sabe que le viene de frente pero muchas veces se va a encontrar con gente traicionera que viene de atrás pero dice la palabra que la justicia del Señor va adelante y detrás tuyo está la retaguardia está su gloria ¿qué quiere decir? tranquilo muchachos hay enemigos en esta vida pero también hay traicioneros no te preocupes porque yo seré tu justicia y yo seré tu retaguardia quien te va a guiar para estos días no estás tan preocupado en el cómo sino en moverte hacia lo que Dios te envió aquel soldado que no me acuerdo cómo se llama aquel soldado no le dijo y bueno ¿y cómo lo voy a hacer esto? le digo ¿tenés la carta? ¿tenés Cuba? llévala por eso cuando debemos entender que el versículo 8 segundo la visión limpia mis oídos y acá es importante porque dice la palabra de Dios que él escuchó al Señor entonces oía al Señor que había una charla en el cielo o en esa dimensión y preguntaban ¿a quién enviaremos? ¿quién irá por nosotros? así dice la palabra ¿no? poner el versículo 8 ¿quién irá por nosotros? ¿quién irá? ¿quién irá? mire toda la tierra que hay mire la ciudad que tenemos nosotros ¿quién irá? no, pero no se puede abrir más grupos no se puede abrir más casas porque no, está difícil no, no podemos abrir casas nosotros en un tiempo llegamos a abrir cinco casas hasta a veces llegamos diez casas semanales llegamos a tener más de 120 130 grupos acá y lo digo porque yo hacía la estadística pero después nos entramos a acomodar y empezamos a perder el sentido de misión porque la causa es personal es porque y si me queda bien está bueno que tengo que ir y predicar que tengo que llevarle la carta a García pero bueno y no hay tiempo no puedo y a lo mejor venía alguno que se quedó sin trabajo y Dios le dio el trabajo no, ahora no puedo porque tengo mucha ocupación y empezamos a perder y perdemos de vista que el discipulado es una relación más que una reunión entonces Dios nos está removiendo todas esas cosas porque Él pudo limpiar los oídos y esto es algo que yo lo veía esta tarde limpiar los oídos nuestras causas tienen una voz y esa voz puede ser de queja esa voz puede ser de la comodidad esa voz puede ser de culpa esa voz puede ser de temor diferentes poses que nos hablan todos los días y que muchas veces esa voz tiene como decía siempre Julia tienen la excusa perfecta y esa voz se va a encargar de darle placer a tu alma esa voz le va a dar placer a tu corazón esa voz se va a acomodar para que te sientas bien Paula decía bueno Julieta yo tengo el pasaje que sale el jueves no hay avión pero si me tengo que quedar y me llaman al ejército estoy preparada Jesús lo dijo así Jesús dijo vení conmigo y anuncié el reino dijo no no puedo porque tengo un casamiento acabo de comprar una heredad y que le dijo el señor acaba de morir un familiar mi padre deja los muertos que entierran los muertos y vení conmigo y anuncié el reino Dios nos ha hecho partícipes de una causa por eso no estamos motivados por el pastor pirulín que va a predicar estamos motivados por una causa que trasciende que nos consume que nos llama recuerde que la misión tiene que ver con el quien pero la causa es para por qué si yo salís de acá y te pregunto por qué Rodrigo está en España por qué un misionero vino hace años acá cuando tenía apenas 25 años por qué sin saber hablar español por qué a los 19 años con Adela nos entregamos al señor y vinimos acá un poco más allá y nos fuimos al barrio del 8 de octubre a predicar no teníamos ni idea de la biblia y nos mandaron con una lengua larga que se la pasaron todo el día criticando al pastor por qué Dios cuando hay una causa que es Cristo en nuestra vida no tenemos la causa de estar juntos no es una reunión es saber que esta la causa de lo que estamos edificando es lo que trasciende todo lo demás nosotros hemos hecho el cómo más importante que el qué y sobre todo el quién te envía entonces yo creo que como decía estos días la voz esa la podamos silenciar un poquito y que podamos salir de respuestas de justificación justificación las respuestas justifican nuestra vida lo que estamos haciendo las respuestas demoran lo que tenemos que hacer en él y creo que Dios nos está llamando porque también nosotros escuchamos esta voz cómo lo haré si no tengo no puedo no sé los recursos están en el Señor los recursos están en Dios 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 el Dios de todo poder el Dios todopoderoso el que nos envía por eso en el movimiento decirle que está al lado en el movimiento está la provisión porque todas las cosas se van acomodando nosotros hoy tenemos una generación el problema de esta generación es que tiene cero tolerancia a la espera a los procesos es decir que hoy tenemos la generación de sprayet tengo que tenerlo ya los procesos son los que van llevando a procesos madurativos en nuestra vida nos van llevando a un crecimiento porque esto que salió de Isaías ¿sabe cómo terminó Isaías? a Isaías lo cortaron al medio con una con un serrucho con uno de allá y otro de acá lo cortaron al medio vaya a saber por qué porque estaba tomando un estaba tomando allá un gin tonic en la playa y mirando así vaya a saber por qué y no quiero tomar esa figura como traumática para decir no, tienes que salir sino no funciona así sino que funciona por medio de su amor por medio de cuando yo tengo el apóstol Pedro nosotros vimos su majestad hasta que uno no es invadido no tiene esa visión del trono por eso hermanos y creo que lo decía Janino o Celestino Pablo a veces la familiaridad entre nosotros nos hace perder es que esa reunión es una reunión más y perdimos de vista que la causa de la reunión era Cristo y yo esta mañana le decía a los hermanos ¿cuál fue la causa porque Pablo fue a Corinto? nadie quisiera ser pastor de la iglesia a los corintios pero voy a ponerles una condición sin ecuano dijo voy a ponerles yo vengo acá y me propuse no escuchar otra cosa y no otra cosa saber sino de Cristo y de este crucificado para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría mía sino en el poder de Dios pongamos las cosas claras entonces Dios va a limpiar tus oídos creo que Dani lo nombraba eso ¿no? Dios va a limpiar tus oídos tus ojos tu corazón va a quitar los velos los estorbos para que tengas una visión clara del trono porque siempre me acuerdo de Eliseo cuando le dijo Elías che Elías dejá que vaya despida a mi familia y Elías lo miró así y dijo ¿qué te hice yo? solo te tiré el manto esta es cosa tuya y cosa de Dios ¿o no? y vendió los tractores Hanuman los John Deer que tenía todo hizo un asado y le iba a comer y dijo chao me voy con el profeta ¿qué te tiró? ¿te ungió? ¿qué te hizo? ¿qué te hizo? entonces a lo mejor quizás estos días Dios te habla y dice no es que vas a dejar la carrera pero si en donde estás vas a entender que hay una causa más grande que a lo mejor ser médico abogado ingeniero capataz como dice Palito Ortega y aquí estoy de tintorero sino que entender realmente que hay algo más movilizante que la vida de Cristo en nosotros el escenario es cruel el escenario es totalmente diferente pero entender que el problema de este tiempo es una generación que cero tolerancia no quiere esperar nada lo quiero ya es una generación donde los procesos son mal vistos pero todo en nuestra vida crece por medio de los procesos entonces yo respondí dice la palabra M aquí diga M aquí que estos días voy a decirle Señor M aquí M aquí M aquí Señor nosotros tenemos que salir de esa bendición de esa comodidad que quiero para que Dios me guíe me bendiga solamente sino entender que ya estamos bendecidos en Cristo Jesús yo siempre digo que nosotros sabemos de donde salimos y a veces testificábamos así yo con esto que yo me trocaba que yo y bárbaro pero a veces tenemos gente que sabe decir de lo que dejó pero todavía después de tantos años de estar en el Señor no sabe donde ha entrado en donde está que Dios le ha dado lo que Dios nos ha concedido lo que Dios nos ha dado la capacidad yo no creo que Paula en dos meses tuvo toda la instrucción para ser un buen soldado pero tuvo lo básico por si mañana había o hay y tienen que llamar la llaman y tiene que ir imagínate el papá está temblando acá que si el ejército lo llama tiene que ir entonces que pasa con el llamamiento que tenemos de parte de Dios claro estar acá va a ser bueno porque acá encima ahora te dejan tomar mate charlamos nos vemos todo perfumado pero cuando estamos en la batalla hoy hablamos con el pastor cuando estás en la confrontación con la fuerza con Satanás con tantas cosas que pasa ahí las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas y a veces las fortalezas no están en el San Cayetano y en los santos que hay en las calles la mayor fortaleza está en nuestra alma que todavía no se ha expandido y sigue mirando desde lo terrenal hay de esta ciudad hay de la droga hay de la prostitución todo lo que ha pasado con Joaquín acá en esta ciudad ¿qué nos ha movilizado? por un colegio donde una maestra a una directora la sacaron por bullying son realidades que se viven en ciudades y estamos orando para que Dios nos dé un diseño de cómo trabajar la ciudad los que estuvieron en la PET entonces estamos entendiendo que ya no somos cualquiera que podemos vivir la vida así nomás sino entendemos que hay una visión yo el otro día cuando hubo la Kermés acá del 8 de octubre veía que había la Kermés había una carpa que decía por Joaquín quiere decir que alguien se está movilizando lo está haciendo causa de vida para que no haya otro igual y la iglesia y nosotros eh estoy ocupado no puedo estoy qué sé yo en otro a ver si me compro el nuevo iPhone a ver si si salgo esto a ver si la iglesia me reconocen a ver si la iglesia me dejan cantar no digo que no está mal está bárbaro pero no perdamos de vista el enfoque de lo que Dios nos ha llamado entonces salir de ese lugar de comodidad porque hemos entrado a un ámbito de gracia de bendición cuando el Señor lo llamó y le dijo mira acá Jesús te trajeron una moneda una moneda ¿qué tiene la moneda? ¿qué imagen tiene acuñada? no estoy predicando con bojejo y qué le dijo ahí está la figura del César ¿por qué el César puso su figura su imagen? ¿qué significaba para Roma la moneda? de un alto valor nuestra moneda hoy está de la lástima ¿no? pero la moneda del César y Jesús ¿qué le dijo? ¿de quién es la imagen? del César entonces Jesús dijo dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y esta palabra imagen es muy importante porque cuando Dios creó todas las cosas le dijo al agua que produzca peces de toda especie y si usted agarra un pez más allá del cuento de la andricina si usted agarra que el pez se le convirtió en pez de patio y que se andaba con la gallina ese es el cuento de la andricina es otra cosa pero si usted saca el pez del agua ¿qué va a pasar? va a salir y se muere y zapatea como esa canción que dice zapatea como fuera el agua porque ¿cuál es su ámbito? ¿cuál es su hábitat? ¿cuál es su hábitat? ¿cuál es su hábitat? el agua y así dijo la hierba produzca hierba verde la semilla Dios le dio pero cuando te creó a vos y me creó a mí dijo hagamos hagamos al hombre ¿a qué? a nuestra imagen y a nuestra semejanza y nos dio poder les dio autoridad para gobernar la tierra pero lo primero que Dios quería gobernar por eso Dios tuvo que traer otro Adán porque el primer Adán se le salió se da cuenta que cuando usted Jesús después lo volvió a decir en San Juan 15 separado de mí si el pez sale del agua que es su hábitat se muere si nos separamos de él si no estamos en Cristo no permanecemos en su voluntad todo puede ser muy bonito puede tener un maquillaje muy lindo pero falta la vida y nosotros somos generadores de vida estamos para sanar la tierra estamos para manifestar la gloria de Dios fuimos llamados por eso según de Corintios 4.4 dice que Satanás cegó el entendimiento para que no ¿qué? para que no nos resplandezca ¿la qué? la luz del Evangelio el enemigo vino para cegar el entendimiento pero dice Habacuc la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios fíjese que lo está diciendo casi 700 años antes de Cristo está diciendo la tierra será será llena ¿qué tenemos que aprender? ¿qué tenemos que expresar? ¿cuál era la oración apostólica? para que sean llenos del conocimiento se le abran los ojos del entendimiento para que puedan oír la voz del Señor para que puedan ser la clara imagen del Hijo de Dios expresarla en esta tierra porque hermanos la tierra no tiene la tierra no tiene solución para la tierra la tierra tiene solución por medio de la vida de Cristo por lo celestial la tierra no tiene solución por la tierra nosotros no somos estamos en la tierra pero dice tal el terrenal así nosotros no 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 pertenecemos acá somos celestiales portamos la vida del Hijo por eso nosotros tenemos que saber que somos la imagen del Dios invisible Jesús dijo hagamos al hombre a nuestra imagen no podemos andar fuera de él decirle no podés andar fuera de Cristo no podés andar fuera tenés que permanecer en la verdad entonces creo que cuando Dios llamó al hombre le dio el mismo carácter nos dio la autoridad vamos a ir sigando por otro momento esto pero quiero entrar en la segunda parte entonces nosotros dijimos eme aquí y hay otro texto que también el Señor me dio para estos días y está en el libro de Romanos capítulo 8 se va a dar cuenta enseguida del versículo 19 al 22 dice en la Biblia se los voy a leer en la Biblia NVE la Biblia la nueva Biblia española la versión nueva Biblia española de hecho la humanidad otea impaciente aguardando a que se revele lo que es ser hijos de Dios porque aún sometida al fracaso no por gusto sino por aquel que la sometió esta misma humanidad abriga una esperanza que verá que se verá liberada de la esclavitud de la decadencia perdón a la decadencia para alcanzar la libertad y la gloria de los hijos de Dios sabemos bien que hasta el presente la humanidad entera sigue lanzando un gemido universal con los dolores de su parte la palabra otear es el verbo que significa observar examinar escudriñar cuidadosamente un área o un horizonte por ejemplo un navegante puede otear el horizonte en busca de tierra o explorador puede otear el bosque en busca de pistas en resumen otear implica una observación minuciosa y detallada en busca de algo específico que maravilloso dice de hecho la humanidad otea impaciente me gusta esta traducción nueva biblia española oye Manolo entonces porque hay una discusión si es creación si es criatura por ejemplo la reina Valera actualizada dice por continuo porque el continuo anhelar de las escrituras supera la manifestación de los hijos de Dios la biblia del oso porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios la traducción lenguaje actual dice el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos y biblia de nuestro pueblo la humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios sea creación o sea criatura porque también dice la creación también podemos tomar la criatura una discusión pero no queremos tomar en este día la humanidad porque a veces cuando hablamos creación a veces en nuestro pensamiento los árboles están gimiendo bueno toda la creación está sometida a Dios y responde a Él pero qué bueno si miramos también la humanidad el mundo entero está oteando está mirando minuciosamente la manifestación de los hijos y acá encontramos primero cuál es el anhelo profundo de la humanidad el anhelo la causa vos me ponés anhelo qué es lo que a lo mejor después de la charla de café a mí me gustaría hacer algún día le voy a decir a Rodrigo cartas cartas para los hermanos y en esas cartas una pregunta qué anhelas en la vida de Cristo para sacar una conversación porque a veces no salimos de che boca river o che llueve o no llueve o che cómo andes hermano esta fue al remundo al repecado y viste cartas que provoquen conversaciones que ya lo ha hecho alguien la voy a comprar y lo vamos a hacer para Cristiano ya está hecho por Jerry Garbusky pero podemos hacer una carta y le das esa carta en una cena o en un almuerzo cómo te ves de acá a un año cuáles son tus sueños y bueno y eso genera conversación ¿no es cierto? y eso también profundizamos un poquito y usamos las neuronas yo ahora las tengo que usar cada vez más porque ya tengo 65 y pensaba que había perdido esto estuve toda la semana buscando que lo había perdido y cuando me voy a poner el pantalón se cayó acá está ya me había imaginado como que la vaca me había comido la campera había pensado que ya la había perdido miles de ideas porque tenemos ideas e imaginaciones y digo qué mal que estoy me olvido las cosas ¿se olvida usted? entonces pero al leer esto no nos vayamos acá porque ya me olvidé lo que estaba predicando así que tengo que quedarme acá entonces diga ¿cuál es el anhelo profundo de la humanidad? podríamos decir esto ustedes los hijos de Dios ¿qué están esperando? ¿no son ustedes la iglesia? pregunto ¿no son la luz del mundo? ¿no ha sido derramado el amor de Dios en sus corazones? ¿no son poseedores de la verdad que nos pueden hacer libre? ¿no son los que tienen la solución para nuestros problemas? nosotros esclavos de la corrupción porque no nos unimos porque no nos unimos a ustedes y no nos dejan competir y esa lanza a nuestra vida es la misión a la que fueron llamados a favor de esta humanidad sufriente fuimos llamados para eso y me gustó esta palabra otear pero sobre todo que como lo dice en la Biblia española dice a que se revele que se revele lo que es ser hijo de Dios oh yo soy el apóstol yo soy el pastor pero lo más alto que usted puede llegar a ser es ser hijo de Dios la pregunta que hoy tenemos que hacernos o que nos pueden hacer mañana si tenés que viajar de acá a Noruega o España un viaje de 12 horas y te toca un curioso y te pregunta y usted que es yo soy hijo de Dios y que es ser un hijo de Dios que pregunta pentecostal bautista católico evangélico luterano presbiteriano anglicano que es ser un hijo de Dios porque todo ese abanico está y usted habla con un bautista con un anglicano con un presbiteriano con un metodista que es ser un hijo tenemos tenemos un sincretismo de tantas cosas que al último hemos perdido que es ser un hijo de Dios no yo soy pentecostal a mi los demonios me tiemblan uh guarda guarda no yo soy bautista oh yo estudié tanto la Biblia yo sé todo yo soy anglicano y otra cosa que lo estudié pero me olvidé entonces todas esas cosas presbiteriano y todo después agarramos toda la misma Biblia porque cada uno dispara para cualquier lado o no pero que bueno que este sea un tiempo de que como hijos de Dios que está esperando la humanidad aunque tiene cero tolerancia no espera nada pero que está esperando y esta palabra dice a que se revele revele es sacar el velo de lo que es ser hijo de Dios decirle que está al lado sé más hijo de Dios que hijo de Juan entonces sé más hijo de Dios ser hijo de Dios somos celestiales y a veces se ha perdido todo eso en nombre de tanto protocolo que hemos puesto y nos perdemos la esencia la sustancia la vida misma de su hijo es lo que realmente el mundo está esperando no sé si a vos te pasó que que la gente pregunta ¿qué es ser un hijo? hoy la gente está confundida ¿qué es ser un hijo de Dios? y nosotros decimos bueno una cosa es la creación de Dios y otra cosa es el hijo de Dios el hijo de Dios es el que experimentó el capítulo 3 de Juan que nació de nuevo pero usted dice nació de nuevo resulta que insulta viente no le paga las cuentas a nadie está todo en verse la verdad que nadie sabe si nació de nuevo solamente una declaración pasó adelante levantó la mano en la iglesia póngale todo lo que quiera pero realmente lo que está esperando esa humanidad el anhelo ¿cuáles son nuestros anhelos? esto tiene que ser un movilizador en nuestra vida esto tiene que ser una causa por eso a lo mejor vos esta noche te vas a dormir pero Agustina capaz que esta noche no duerma pensando en todo lo que salió mal y en todo lo que hay que hacer mañana porque cuando uno está metido en una causa y tiene a y el que va a dar de comer y todo cuando usted usted mientras usted termina esto y se va a roncar pero cuando usted está encargado de algo que funcione y que llevar yo me imagino aquel soldado que tenía que llevarle a García la carta y ¿por dónde voy? y si yo no sé hablar español ¿cómo voy a llegar a Cuba? ¿y cómo voy a pasar los españoles? no sé ¿y cómo vamos a abrir una obra en ese barrio que no va nadie? no lo sé no lo sé porque yo en mi tiempo lo hacía de una manera y Dios de gracia nos ayudaba tanto que lo hacíamos imagínate una guitarra con tres cuerdas porque se cortó no teníamos ni para comprar cuerdas y cantábamos como como dice Luthier su voz era como un rinoceronte como un leopardo pero cantaba como un animal entonces y así mismo la gente se convertía y la gente recibía al Señor y todas esas cosas pero nos dimos cuenta un tiempo que era su gracia pero hoy ni con la gracia ni con la desgracia ni con esto ni con el Espíritu Santo ni con el hermano ni la hermana ¡nada! ¿cuáles son nuestras causas? ¿qué es lo que nos moviliza? debemos encontrarla y este es el tiempo de decirle Señor ¡eme aquí! envíame a mí como decíamos el domingo pasado no me mires que soy morena que el sol me ha quemado pero después la rosa el Señor ¿cómo le decía? negra quemada no le decía hermosa mía Dios nos ha llamado en su hermosura cuando empezamos a mirar la belleza de nuestro Dios cuando empezamos a mirar la visión del trono dejamos de andar mirando las demás cosas y empezamos a contemplar su hermosura comenzamos a contemplar su belleza y empezamos a movilizarnos hacia lo que Dios nos ha llamado nuestras causas personales fenecen y quedan ahí sepultadas porque hay otra cosa que nos moviliza más no estamos mirando si tenés la capacidad si sabés hablar no porque es Dios quien nos va a llevar es Dios quien se va a mover en medio de todas las cosas entonces el anhelo profundo de la humanidad ahora la segunda ¿cuáles son nuestros anhelos? el profeta Joel capítulo 2 verso 28 dice derramaré a mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos vuestras hijas esa era una palabra que se cumplió en el profe en Pedro ¿no será también un anhelo nuestro? tuyo por lo menos no sé o no que mi hijo sea ingeniero abogado está bueno un bárbaro pero el profeta Joel dice en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán no sé si es la no sé si es parte de la causa la cual vivimos no sé a lo mejor hay otras causas más importantes o misiones más importantes recuerde que una causa subyace debajo de una misión porque la misión tiene que ver con un montón de cosas que vamos a hacer pero la causa es por qué y no es que la misión se comió la causa pero a veces pasa lo hago pero perdí el por qué y bueno porque me dijeron y cuando perdí la visión del trono y cuando dejé de mirarlo al Señor y cuando dejé de contemplar por eso el Señor escribió Hebreos 12 porque el 11 estaban todos encandilados con Noé con Moisés con Jepte con todo pero el 11 es como que les revienta saquen la vista de ahí y pónganla en Jesús porque no le está hablando a cualquiera lo que le está escribiendo Hebreos precisamente a quienes eran eran gente que conocían eso y los cuales eran realmente los que quién no quería ser como David como Moisés nosotros teníamos un curso de 18 lecciones ese curso tenía una trampa la primer trampa era de 18 lecciones con preguntas me acuerdo cuando una persona se entregaba no está Juan acá pero le dábamos ese curso 18 lecciones y ahí estaba todo desde el nuevo nacimiento bautismo venía del Señor todo no sé por dónde andará pero había una pregunta en la primera lección ¿quién es más importante? Jesús o Moisés y la mayoría ponían Moisés ¿te das cuenta? porque claro lo que Moisés abrió en la Mar Rojo que Moisés las 10 plagas y eso que no era roquero y todas esas cosas ahí viene la plaga entonces todas esas cosas que Moisés nada y pasaba y decían ¿cómo puede ser lo que corregían? ¿cómo puede ser? bueno porque a veces somos más encandilados y cuando uno hace un curso para manejar auto lo primero que te dicen es cuando te encandilan mirá la luz blanca digo la luz blanca mirá la línea blanca de costado si vas a Europa o en España la han puesto acá también hay pero le han puesto ruido cuando vos pisás a hablar te hace así ¿no es cierto? está muy marcado o sea que si vos te estás yendo a la ruta y estás medio así cuando pisaste la línea blanca y entonces lo que te está diciendo volví a mirar la línea blanca porque a veces quedaste narcotizado con algunas personas con alguna figura yo nunca voy a orar como ahora Rodrigo yo nunca voy a hablar como habla de Janice yo nunca voy a ser profeta como Adela ¿y quién te dijo que tenés que ser así? porque hay muchas cosas que nos encandilan y empezamos a mirar de esa manera y el Señor dice volví a mirar Jesús le dijo dice el escritor al hebreo puestos los ojos en Jesús quien consumó la fe de todo ello el autor el consumador esto la saludaron pero Cristo era la realidad entonces no mires que sos morena porque el sol te ha quemado sino que puedas mirar la hermosura de nuestro Dios la rosa de Sarón que puedas mirarlo al Señor en estos días y puedas ver su hermosura yo sé que el mundo huele mal está todo mal pero vos fuiste llamado con tus defectos con tus virtudes porque el trono sigue funcionando y atiende las 24 horas todo el día no solo no solo como dijo Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires no 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 este está en todo en todo lugar entonces ¿qué son tus anhelos? quizás también sea lo de Habacuc que Habacuc decía en 2.14 la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar también tu anhelo puede ser como decía en la palabra de Dios en tantos lugares vos buscas tu versículo y eso también sea tu anhelo sea tu oración sea la causa sea tu mover en estos días no en estos días que estamos acá sino que puedas derribar cosas que te has perdido tiempo decirle no está mal que seas ingeniero no está mal que seas barrendero no está mal está bárbaro pero la causa mayor es Cristo en nuestra vida Él es Él está por encima de todo por eso comencé y termino en el año que murió el rey Usías en el año donde el dólar se fue a 1010 donde estamos viviendo tiempos muy convocionantes como la guerra de Israel allá como estamos viendo en Ucrania que hace más de dos años casi que ya están en guerra claro nosotros no somos ucranianos ni nos calienta solamente que en la cuadra se murió un perro y andamos tristes pero imagínate entonces este es un tiempo que Dios nos quiere motivar por eso empecé motivados por una causa por eso quería dice la palabra de Dios primera de Pedro 5.2 apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente y dice acá no por ganancia deshonesta y me gustó esta palabra sino con ánimo pronto el ánimo pronto se mantiene siempre en el fuego del ardor del espíritu de Dios todos los días recuerde que las personas se dedican a las cosas importantes porque las personas importantes son magnéticas de cosas importantes por eso nunca te enfoques solamente en el fruto sino enfócate en la raíz en lo que Dios te está hablando nosotros tenemos que saber que Dios te está llevando y quiero decirles esto si aprendemos a motivar vamos a aprender a multiplicarnos porque si damos los motivos correctos se multiplicarán personas correctas si damos los motivos las causas correctas veremos cosas correctas motivar hacia lo correcto es dar motivos de vida otra más nosotros no tenemos una teología definida de cómo se llega a la fe a las personas pero sabemos que viene de Dios pero no sabemos con total claridad cuántas cosas podemos hacer para que se despierte esa llama nosotros debemos y esto quiero que se lo digas al que está al lado busca en convertirte en personas explosivas gente explosiva que inicia motiva el incendio en el corazón de las personas lo que está pasando estos días en Córdoba precisamente cerca de Villa Carlos Paz lo prendió fuego alguien es una persona que está presa ahora y yo pensaba nosotros tenemos que ser gente incendiaria en el buen sentido gente explosiva que donde vamos generamos una explosión pero que no es de fuera sino es eterna decirle que está al lado busca en convertirte en una persona llena del fuego porque motivar en nuestra vida es dar motivos diga motivar diga motivar es dar motivos que es lo que estaba haciendo el señor con Isaías dándole motivo para que el diga eme aquí envíame a mi el no te motiva para decir bueno que bueno sino porque te va a enviar algo nos decía Franchino Dios te llama pero después te escupe o sea Jesús los llamó para que estuviesen con él pero después los envió terminemos por eso nosotros tenemos que saber dar motivos porque no es una pasión alocada es una pasión disciplinada usted sabe que el agua hirviendo está hirviendo por el fuego pero usted sabe que cuando el agua está hirviendo se puede convertir en una caldera y eso se llama calor controlado con un elemento de poder y de presión para mover algo nosotros Dios usted está diseñado para caminar a temperatura con calor y una presión sostenida por eso cuando uno tiene de presión no tengo presión el hombre fue creado para caminar bajo altas temperaturas por eso una caldera que es un fuego que usted puede decir wow que tremendo pero ese fuego controlado yo me acuerdo cuando éramos chicos nosotros jugábamos al fútbol a los 12 10 8 años en la canchita el zuncho la canchita el zuncho le decíamos el zuncho porque era finita y tenía todos los cables desde el telégrafo y usted se dará cuenta estaba al lado de las vías entonces sabíamos lo que eran las locomotoras estábamos ahí cuando el tren arrancaba le tirábamos piedrazos bueno toda esa travesura que hacíamos cuando éramos chicos total el tren se iba menos mal que nunca paró porque si no éramos boleta ahora usted se acuerda de lo que eran las locomotoras que andaban a fuego a vapor ¿qué había que echarle? por eso cuando usted tiene un problema dice no le eches leña al fuego ¿qué deberíamos echarle estos días? ¿cuáles serían los leños que deberíamos echarle para que el fuego mantenga ¿sabe que el fuego nosotros somos tierra tenemos agua? se llaman los chicos que saben de los ¿cómo se llama? los cuatro elementos los cinco elementos ¿se acuerdan? bueno los chicos saben que hay una bueno un dibujo superhéroes los cinco elementos y el fuego también pertenece a la iglesia Jesús le dijo Juan el Bautista dijo viene uno detrás de mí del cual yo no soy ni digno de desatar ni un cordón de sus sandalias yo les bauticé con agua un elemento pero les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego ¿y qué fuego? el fuego de Dios que había en el altar unos serafines había un trozo y un carbón ardiente tocó sus labios termino acá hermano se pongan nerviosos entonces quiero terminar acá diciéndole Lucas 12 49 dice fuego vine a echar a la tierra y qué quiero si ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustia hasta que se cumpla nosotros debemos echarle cada día a ese a esa vida todos los días tenemos que echarle a nuestro conocimiento la leña de la sabiduría de Dios de la gracia de Dios de la vida del Espíritu de este nuevo pacto cada día para que se mantenga ese fuego encendido seamos gente explosiva seamos gente que manifestamos la vida de su hijo que ese M aquí no nace de una reunión manipulada esa SM aquí nace de un corazón quebrantado de un corazón rendido de un corazón que está postrado delante de Dios reconociendo su autoridad nosotros vimos su majestad nosotros vimos su gloria la gloria del unigénito lleno de gracia lleno de verdad nosotros estuvimos en el monte de la transfiguración aparecieron Elías apareció Elías y no era un holograma apareció Elías y apareció Moisés la ley y los profetas y cuando estábamos ahí imagínate está Elías acá los profetas Elías manda fuego manda fuego la ley Moisés ahora escuchalo a él y cuando de pronto se fueron lo vimos a él solo y el Señor dijo ahora escúchenlo a él y yo creo que este es un tiempo que el Señor vino a echar fuego a la tierra la tierra te lo digo así no puede solucionar los problemas de la tierra pero tenemos la vida de su hijo quizás en esta noche también le pueda decir Señor eme aquí no lo sé como voy a ser seré como el soldado Ryan como será ese soldado llevaré una casa no sé como la voy a distribuir pero voy a llegar a donde Dios me envió quizás acá yo quiero conozco a varios acá hay gente que tiene un llamado a diferentes cosas estos días van a venir gente acá no es porque es la boblaya van a venir porque quieren van a profundizar su llamamiento con Dios como vos pero Dios te está sacando de tu ámbito de diagnóstico de crítica ay yo veo a los hermanos de Rufín ay que hay tanta droga que hay tanto esto y el Señor dijo sube acá sube acá y te mostraré que cuando vio vio la tierra llena de la gloria como estás viendo tu hogar como estás viendo tu casa como estás viendo lo que está por delante quiero que te pongas de pie acá hay hermanos acá hay hermanos que tienen dificultades por eso nosotros tenemos que saber que este será un tiempo que nos encontramos y que el Señor va a encender el fuego dentro de tu va a haber chispas que van a encender otro gran fuego quiero que levantes tu mano en esta tarde están los staff está la gente no se haga problema pero quiero que tenga un momento porque estos días hemos dejado este lugar porque entendemos que este lugar no tiene nada especial pero si entendemos que muchas veces necesitamos aprovechar el tiempo con el Señor aprovechar el tiempo porque los días que estamos viviendo son malos y dice no te embriagues con vino antes bien ser lleno del Espíritu no te embriagues con aquellas cosas que hay disolución más llénate de él sea gente explosiva levanta tu mano gente que porta esa vida del Señor mira te voy a decir algo muy lindo cuando Moisés venía para enfrentar al imperio venía de estar con el Señor y me vino esta figura ahora mientras estaba acá recién parado ¿de dónde vienes? el diablo le dijo un día a Dios he venido a recorrer la tierra y he visto un hombre justo pero este hombre te sirve porque vos le has dado todo le has dado riqueza le has dado dinero le has dado todo tiene todo y el Señor le dijo bueno le doy permiso no toques su vida pero vas a ver y él dijo el diablo le dijo si vos le sacas todo él te va a negar él te va a maldecir ¿cómo son los hombres? él se va a enojar y Satanás y el Señor le dijo quito el candado que está sobre él no podrás tocar la vida y usted sabe lo que le pasó a Job pero me encanta lo que pasó en Job porque Job dice yo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te están viendo y yo creo que este será un tiempo también de verlo claramente tardó 42 capítulos para decir ahora mis ojos te ven quiero que levantes tu mano la visión de él limpia tus oídos de causas personales intereses la visión del Señor limpiará tus ojos para que puedas verlo a él la visión de estar con el Señor te dará un nuevo corazón para que palpite conforme a la idea del trono la vida de Isaías nunca más fue la misma Dios no te llamó a criticar Dios no llamó a hacer una masa crítica que desde de vos y toda tu familia se han convertido en hijos amados porque hay un anhelo de esta humanidad aunque tu vecino sea ateo y maldiga a Dios insulte Dios ha puesto eso Dios lo puso Dios lo puso y está esperando que la iglesia manifieste que los hijos de Dios se expresen pero en realidad levanta tus manos y quiero decirte en este día David perdón Pablo cuando fue a la iglesia de Corinto dijo yo he venido en debilidad en temor y en temblor tres cosas no niegues no trates de maquillarte sé lo que sos porque Dios no está llamando gente maquillada por la religiosidad sino deja que el Señor trabaje en ti no tengas temor de decir no tengas temor de decir estoy débil estoy con temor estoy con terror pero el Señor en esta noche trae libertad quiero que levantes la mano aquellos que no pueden dormir por la noche aquellos que tienen terror aquellos que están bajo el temor de la depresión levanta tu mano todos con los ojos cerrados aquellos que alguna vez han pensado que mejor sería morir que seguir tenga la mano nadie abre los ojos aquellos que han pensado que la vida no tiene sentido que han dicho bueno no tengo más fuerza quiero rendirme levanta tu mano hay muchas manos levantadas queremos orar en esta noche mantén tu mano levantada porque aquellos que dijeron no tengo causa para que vivir no tengo una razón de vida levanta tu tenga la mano levantada si te sientes que ya hiciste todo y no encontraste el camino el Señor te está diciendo que este es un tiempo donde voy a abrir puertas nuevas donde yo te llevo a un nuevo tiempo de gracia de revelación tenga la mano levantada si de gracia de gracia Gracias.